Bueno, tengo la suerte de estar al lado del hombre que controla las mentes, el mentalista número uno de este país, ¿no? Bueno, eso dicen. Ah, no es fácil que lleguen a decir esto de una vez. No, no es fácil, es trabajo constante y querer superarte día tras día. Luis Pardo, esta noche vienes a hacernos saber de un nuevo espectáculo en un lugar muy especial. ¿Clandestino mental? Clandestino mental, sí, señor. Una nueva experiencia. Tú siempre buscando nuevas experiencias. Un cambio radical en lo que hemos hecho en los últimos 15 años. ¿Cuántos llevas ya de edificio? De edificio, sí, sí, dedicándome a esto desde el 99, o sea, 21, dedicándome exclusivamente a esto, pues 21 años. Pues este programa lleva 21, y yo me acuerdo que de ti habló la primera vez Ramón Cín. Antes, hace un momento estaba pensando que yo, que hace muchos años que nos conocemos, yo creo que hizo el primer espectáculo de teatro en el 2004 y ya vine aquí a hablar de él, o sea, hace 16 años que nos conocemos. Ramón Cín me dijo, tienes que entrevistar, tienes que llevar a un mentalista extraordinario, y entonces estabas actuando, actuaste aquella ocasión que fui, en la sala Montaner. No, 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 en la calle Montaner, pero arriba, en lo alto, luz de gas. Luz de gas. Impresionante, que hiciste el número aquel de la camisa de fuerza con Ramón, sí, señor. Esta noche viene a probar, ¿no?, la mente de todos los que están al otro lado, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Mira, iremos a las redes sociales, me voy a preparar, pero no sé si quieres dejarles de alguna manera especial con tu mente, quieres prepararlo, te dejo. Pues nada, nos vemos en unos minutitos, simplemente, dejaros llevarlo. Algo ya está pasando. Y es que cuando viene Luis Pardo, parece que las energías de este plató se mueven. Algo pasa. Algo extraño o normal se produce en este ambiente de ese teatro circo cabaret. Porque todos aquellos que se fueron, y como a él le encanta, yo creo, traspasar esas barreras de ese plano y del otro, todos aquellos que se fueron y que quedaron aquí sus energías, parece que toman fuerza, que toman vida, aunque la tienen. Pero yo diría que tal vez se manifiestan. Y como aquí no hay temor, por mí al contrario, yo les doy siempre la bienvenida y quiero que sigan estando aquí y que sigan aportando seguro muchísimas cosas, porque aquellos que están en el otro plano tienen un poder que no tenemos nosotros, seguramente, ¿no? Y pueden estar allá y pueden estar aquí y nos pueden aportar ese despertar que hace falta para que nuestro mundo interior se abra mucho más a la luz, para que caminemos de una forma distinta, para que abracemos de verdad la vida, para que vinemos hacia arriba, hacia lo alto del tiempo de la vida, para que de una vez vivamos en eso que tanto habla Shatila, amor, 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 soy todo amor, pues que vivamos de verdad todos en el amor, comenzando por ella, que sea de verdad. Que no sean solo palabras, sino que sean hechos, manifestaciones y entrega mutua los unos con los otros. Pero aprovechando que él está aquí, mira cómo pasan cosas raras. ¿Dónde están los guantes, el blanco y el negro? ¿Lo ves? Siempre ha salido con los guantes y hoy voy sin guantes. No he olvidado de ellos, ¿eh? Ha sido el poder de la mente de ese hombre que con la mente puede dominar absolutamente todo. Prepararos a sentir directamente. ¿Le recibimos? ¿Estás asustada? Pues no es el pelo, ¿sí? Tengo cara de susto. ¿Estás dispuesta a jugar esta noche con él? Sí, sí. ¿Venga vamos? Pues venga. Que entre. Prepararos ahí arriba. ¡Luis Pardo! ¿Qué tal, Jani? Somos pocos, pero... Pero... ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser más? Igual hay muchos más, ¿eh? Siempre, siempre hay alguien que nos acompaña. Mira, me he dejado de poner los guantes. Siempre salgo con los guantes. Hoy no. ¿Que has hecho algo con la mente? Yo no he hecho nada. Lo has hecho tú solo. ¿Yo solo? Tú solo. Si te los has olvidado, ha sido por algo. No, por algo. Porque tú habrás hecho algo, Luis. Va. Nah. Nah. Que es uno blanco y uno negro, ¿no? Estamos acostumbrados a siempre pensar el bien y el mal. El bien y el mal. El bien y el mal no existen. Lo creamos nosotros. Algo malo puede ser muy bueno y algo bueno puede ser muy malo. Quizá te das cuenta de eso y por eso te dejas los guantes. O sea que esta noche vienes a dejarnos claro que no existe ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo, ni el futuro, ni el pasado, ni el presente. Entonces, ¿cómo puedes trasladarte tú al plano que están aquellos que se fueron? Porque el tiempo no existe. Eso sí que lo creo yo, que todo pasa en un mismo plano. En un mismo plano. Entonces, es saber encontrar cómo moverte por estos planos. Nosotros a veces podemos saber lo que va a pasar con una persona. Claro, porque lo que va a pasar realmente ya ha pasado o está pasando en ese momento. Pero, lo que no tengo claro si es de estar vivo o también forma parte todo en un solo plano los que no están físicamente. Porque todo puede, o sea, realmente, y esto lo que digo ahora está científicamente probado, lo que nosotros vemos es un 10% de la realidad. ¿Vale? Con lo cual hay un 90% que no somos conscientes de ellos. Está en el mismo plano lo que no lo vemos. Entonces, puede haber muchísimas más cosas. Que hay personas que, por alguna razón, pues las ven, las captan, las intuyen, las sienten. Entonces, es cuando se dicen cosas sobrenaturales. Pero no creo que sean sobrenaturales porque están aquí en la naturaleza. Simplemente que nosotros no las captamos. Igual que no vemos unas ondas de radio, pero sí las escuchamos. O los perros escuchan otras frecuencias. Pues, más o menos, es lo mismo. Desde el momento que alguien lo capta, es que está ahí. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Y tú te has dedicado a eso? ¿A preparar tu mente para afrontar...? Día tras día. Siempre. ¿Cómo se hace esto? Investigando, analizando, analizándote a ti mismo y queriendo saber. El que quiere saber, pues busca, estudia y encuentra. ¿Y sin miedos para...? Sin miedos. Una cosa muy importante es miedo. Analizar los miedos. Muchas personas dicen, ¿a qué le tienes miedo? A la muerte. El miedo a la muerte es un miedo irreal. No existe. No tenemos miedo a morir. Tenemos miedo al sufrimiento. A morir con sufrimiento. ¿Cuántas veces, cuando te preguntan sobre la muerte, tú dices, a mí me gustaría irme a dormir y ya no despertarme. A lo que tienes miedo real es al sufrimiento. A la muerte no, porque no sabes lo que hay después. Entonces, en ese caso, el miedo se transformaría en lo desconocido, pero no a la muerte en sí. Entonces, cuando analizas bien los miedos y estudias y sabes de qué pueden ser, pues abres puertas a investigar con más tranquilidad. No hay personas que dicen, ¿por qué tienes una ouija en la carátula del móvil? ¿O por qué tienes una ouija tatuada? ¿No te da miedo? No. Cuando conoces las cosas, cuando las investigas, pues son familiares. Las personas que acuden a tu teatro no sienten miedo al ser un número tan limitado. Hay personas que a veces entran y solo por entrar en el local pueden sentir cierto respeto, pero después tú les vas metiendo en tu historia, les vas contando y se va creando una familiaridad que salen encantados y quieren más. Es una nueva forma de sentir y de vivir el espectáculo, el teatro, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma, tras estar 16 años haciendo teatro, me di cuenta de que había perdido esa cercanía que tenía cuando aprendía, cuando le hacía cositas a mis familiares o a mis amigos, ese de tú a tú. Pues tras 16 años en el teatro lo había perdido. Aunque estés en el escenario, siempre hay una cuarta pared que, por muy cercano que seas, siempre está ahí. Y tenía ganas de recuperar esa esencia, esa esencia de estar de tú a tú, de no ser alguien que está en el escenario, sino que está alguien a tu lado y buscar experiencias que pasan aquí y recuperar esa cercanía con las personas. Ya no hablo con el público, sino con las personas que te rodean. Y es una cosa que llevo tres o cuatro años que tenía el gusano y yo hacerlo hasta que al final hemos conseguido poder hacerlo, porque tampoco es fácil. No es fácil estar en el teatro, pero tampoco es fácil crear tu propia sala, tu propio sitio donde hacer cosas. Es difícil y más en los tiempos que corremos. Pero bueno, tras una trayectoria y un recorrido, cuando tienes ya cierto nombre, puedes arriesgar a hacer cosas nuevas. Como por ejemplo, crear aquí un espacio único. Exacto. Porque no es el habitual en los programas de televisión. Eso mismo, eso mismo. Es un riesgo. Es un riesgo y una apuesta. Y cuando la apuesta sale bien, pues te reconforta como nada. Bien lo sabes. Bueno, luego seguiremos hablando de ese espectáculo, pero bienvenido al Teatro Circo Cabaret. Y eso, con mucha alegría siempre. ¡Súbelo! Señorita, usted no ha hecho música musical. ¿Musical? Sí. ¿Cómo bailaría este cabaret ahora? A ver. No se vaya, se le ha gustado. ¡Hala! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede por el COVID! Así, así. ¡Vamos a ir a las presentaciones! Esta noche regresa uno de los grandes mentalistas de este país, Luis Pardo, y lo hace para presentarnos clandestino mental junto a Minerva. Podrás experimentar experiencias inexplicables en vivo y nuevas sensaciones relacionadas con la telepatía, la telequinesis o el espiritismo. Una experiencia única, en un lugar secreto y solo para 22 personas en cada sesión. No es un teatro, no es un bar y no es una sala, es un lugar mágico, clandestino mental, con Luis Pardo y Minerva, hoy, en Antonio Rubio. ¿Qué estás pensando? Estaba analizándote y... No, no, no estaba viendo la promo que habéis hecho, que me ha gustado mucho. Siempre os lo curráis. Tengo que decir que es un programa, y no me cansa decirlo, donde os curráis mucho las cosas y donde mejor me tratan de... prácticamente todos los programas. Tratamos siempre bien. Y eso se agradece. Bien, intentamos tratar bien al artista porque es lo que se merece, ¿no? Si viene, viene aquí. Sí, es para que le tratemos bien y le respetemos. Pues se agradece. Pero a veces no se valora lo suficiente. No, 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 muchas veces no se valora nada y eso es triste. Es una sociedad que no valora nada, casi, ¿no? Bueno, quedan personas que sí. Sí, por supuesto. Y hay muchas muy buenas y que son más que las que no son tan buenas. Lo que pasa es que a veces brillan más las que os practican las cosas con más maldad, ¿no? Bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué nos podrías regalar hoy? ¿Qué os podría regalar? Algún experimento, como si estuviéramos en la sala clandestina, ¿no? Venga, ¿con quién quieres que haga algo? Una experiencia. Shatila tiene miedo. Shacal le encanta lo desconocido, pero ella es como un pajarito que ha llegado y que está... Ponte de pie. Ponte aquí a mi lado. Respetando las distancias, ¿eh? Vale, vale. Pero, ¿está preparada ella para eso? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, un sobre. ¿Nos lo aguantas, Toni, un momentito? Sí. Mira, en el año 1934, hubo un señor que se llama profesor Rein, que ideó una serie de símbolos que se estudiaron, se analizaron, para estudiar el fenómeno de la telepatía, la transmisión mental entre dos o más personas. Estos símbolos los tengo aquí en las tarjetas, te los voy a enseñar. Son un cuadrado, una estrella, un cuadrado, estrella, unas ondas, un círculo y una cruz. Vale, se van repitiendo cinco veces cada uno. Bien. Os voy a mezclar un poquito. Cuando tú quieras me dices basta y dejo de mezclarlos. Basta. Basta. Y ahora quiero que pongas una mano así y la otra mano al lado. Yo voy a ir volteando cartas así y cuando tú quieras dices basta, cuando te dé la gana. ¿De acuerdo? Basta. Basta ahí. Has dicho basta en la estrella. Sí. Fíjate, si hubieras dicho basta una más, habrías dicho basta en un cuadrado. Si hubieras dicho basta una menos, habrías dicho basta en unas ondas. Pero has dicho basta en la estrella. Tengo un poco más para acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo has podido hacer eso? A ver, yo pensaba que a mí no me podías leer la mente porque se me queda todo en el afro. Sabéis, al igual no te llega. Al igual no sale tanto, no nos expande tanto lo que estoy pensando. Se queda atrapado. Al igual el afro lo que hace es de antena. Se sorprendería si yo hablo ahora de la luz y de la oscuridad porque domino mucho estos temas. ¿Ah, sí? A través del amor. Soy una guardiana de la oscuridad. Vivo en el planeta 0022. ¿Una guardiana de la oscuridad? No, no. O sea, yo sé que asustada no está. Antes hemos estado hablando y me ha recitado un poema maravilloso. Pues porque ha hecho así cuando tú has dicho... No, porque yo digo uy, porque no quería no me quiero desvelar así pero ya me he desvelado aquí en la televisión de estas cosas. Vamos, yo quería mantenerme oculta pero ese es el poder del mentalismo. Sí, sí. Ha dicho que yo me dejara los guantes. Ya que hay salido ya la luz que soy de otro planeta. Bueno, nada. Estas son las cosas que pasan. Mira, no sé si conoces bien la historia de él pero vamos a hacerle un repaso. Ahí está la historia del gran mentalista. Bueno, nos acabamos de entregar una de las cosas que más cortan del mundo. Cuchillas de afeitar. Luis se interesó por el mundo de la magia y el mentalismo a muy temprana edad y desde entonces no ha parado de impresionarnos montaje tras montaje. Hasta el mismo Uri Geller lo ha calificado como uno de los mejores mentalistas del momento. En el escenario Luis Pardo mezcla lo real con lo imaginario. Te sugestiona hasta el punto que no sabes si lo que ves es cierto o no lo es. A lo largo de los años lo has podido ver en numerosas producciones como Casualmente Cuando el diablo piensa En tu mente Paranoid Himnos Deseos o Déjà vu. En 2004 le fue concedido el premio nacional de mentalismo. Impresionante ¿eh? También Minerva colabora contigo ¿no? Sí, sí, sí también también está ¿Hemos visto? También está Al final del espectro bueno, está presente en todo el rato pero al final es donde coge más protagonismo que es cuando nos adentramos un poquito pues más en las energías del más allá Minerva es de alguna manera nuestra médium en la sala ¿Y es médium? Bueno siente cosas las percibe las capta las transmite ¿Tú no? Yo no ¿Necesitas un médium? No, tampoco no me hace falta pero ya que la tenemos pues Ya, no, no, no pero por ejemplo es que hay personas que necesitan un médium Sí, sí, sí Tienen poderes pero necesitan y otras que no No, no hace falta Tienen mucha atracción las energías del más allá Todo 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 en el mundo es energía y todo lo desconocido nos atrae y más lo del más allá pues por lo que decíamos antes porque es algo a lo que si existe queremos saber que hay porque cuando muramos nos tocará estar ahí entonces por eso es tan goloso porque queremos saber queremos saber qué pasará queremos saber qué pasará cuando no estemos aquí físicamente Entonces La gente va con muchas ganas ¿no? a ver este espectáculo clandestino mental Bueno es una experiencia muchas personas que son público habitual fans dicen que es el que más les ha gustado la mayoría Bueno ahora mismo estamos en el espectáculo mejor valorado de toda España en Atrápalo el portal de ventas de 2.800 y 5 típicos espectáculos somos el que tiene mejor valoración pues eso también se agradece porque demuestra que los años invertidos en ir trabajando e ir ofreciendo aunque ahora cambies un poco el formato pues el público lo agradece y le gusta es que es casi como una clase tuya ¿no? porque al haber tan limitado el aforo son 22 personas o cuántas son o sea caben aforo aforo real son 28 ahora estamos con 14 porque estamos al 50% como todas las salas pero tampoco cuando podamos llenar todo tampoco me gusta poner 28 yo elegí 22 porque hago 22 experiencias entonces quiero que cada persona participa en una experiencia distinta ahora somos menos y las hay que repiten pero el enfoque principal de la experiencia son 22 personas 22 experiencias y cada una participa en una experiencia distinta ¿y qué día se representa y a qué hora? jueves y viernes a las 7 y media sábados y domingos a las 6 y media porque además la sala tiene también otras actividades ¿no? sí los martes tenemos a Magmarín que ha estado por aquí hace poco y los miércoles tenemos a que es campeón de magia de cerca de España que se llama Joaquín Matas no sé si lo has tenido alguna vez pues ya te lo presentaré porque vale la pena hace verdaderos milagros con con cartas con cubiletes con monedas es una maravilla pueden entrar a la página web del teatro supongo y allí informarse de los usuarios estamos en las redes sociales que hay que estar y ahí sí ahí vemos todo horarios magos invitados sesiones que hacemos todo yo los vídeos que se ven del ambiente del teatro es que es como increíble es impresionante sí claro es que no no es un teatro es una sala es una reunión por decir de alguna manera una reunión donde se cuenta la historia de lo que fue esta sala antes antiguamente fue un anticuario está lleno de energía y cosas energías y se van pues desvelando a lo largo del recorrido de la experiencia puede ser que tomen tomen vida a veces los objetos de un pasado porque por ejemplo yo tengo unas muñecas en una vitrina y yo digo si me levanto alguna noche de madrugada y voy a ver es como si tuvieran vida como si te estuvieran mirando sientes la presencia sientes las miradas sobre todo con las muñecas antiguas sí sí son las muñecas antiguas sí 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 toman 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 vida los objetos depende del cariño que han tenido igual vida no les llamaría vida pero sí les llamaría energía ¿qué es qué es la vida? empezando por ahí ¿qué es la energía? la energía es lo que nos mantiene vivos entonces sí pero si vida es algo que te anime que te muevas entonces quizás no quizás solo la mirada de la muñeca ya tiene esa energía aunque no sea vida pero que sí que sentimos ya pero no sé si será su no sé en aquel momento yo me lo imagino pero no yo veo que que miran de una forma distinta en aquella hora no sé las tres treinta y tres quizás ¿sabes que las tres treinta y tres de la madrugada es la hora de los espíritus? las tres treinta y tres se le llama que es la hora de los espíritus es la hora donde hay más actividad paranormal porque es la hora donde hay más muertes estadísticamente las tres treinta y tres es cuando ocurren más muertes es la mañana veinticuatro de marzo por eso a ti te pasan cosas también sí eso de las muñecas que has dicho es verdad hay una cosa japonesa que yo desde pequeña yo he sabido que ellas tienen algo tanto los peluches como las muñecas y la gente me llamaba loca ¿no? ahora estoy hablándola en tele no me lo puedo creer es algo que no lo he hablado con nunca nadie y hay una cosa japonesa que me enteré hace como un año que ellas saben que las energías como tú dices vienen y ellos aparte que están porque cuando se fabricaba la muñeca como está en forma de humano o una peluche es de animal pues los espíritus las energías pueden habitar y sentir la emoción de la persona que estaba fabricando entonces por ejemplo a mí mismo es imposible ver un peluche en la basura y pensar no la voy a salvar lógicamente no está vivo me quedará estúpida ¿no? porque estoy salvando un animal peluche que está en la basura pero lo que quiero decir me siento la energía de este peluche como si tenía un animal ahí dentro entonces a mí me trae como las muñecas yo tengo también y en la noche sí que es como si te miran pero es las energías que están dentro no sé si me he explicado bien como no soy de aquí pero eso sí y los japoneses lo que debes decir tienen una cultura un gran porcentaje que viene muy antigua y todavía la mantengan donde hablan con estas peluches estas muñecas porque ellas reconocen que estas muñecas están algo viva en una esfera diferente pero presente a la vez es muy interesante en fin supongo que van a tener mucho interés los amigos en ir a ver pues clandestino mental porque va a ser una experiencia importante para la vida de cada persona diferente lo bueno que tiene es que como te he dicho no todas las personas participan con lo cual todas las personas viven algo no es como en el teatro que a lo mejor vienen 300 personas y suben al escenario 10 entonces las hay que solo participan o solo disfrutan del espectáculo desde la butaca aquí al ser tan cercano tan próximo y tan reducido todas las personas que vienen participan en algo con lo cual todas van a sentir algo bastante potente ¿te ves capaz de de ponerle una canción? espera y pongo una presentación y te ves capaz o sí, sí pero claro te quedas pensando después de esto ¿qué estás pensando? Gigi bueno es como muy intenso a la vez como un poco ambiguo y luego con esta música de fondo y tal digo bueno estoy en cuarto milenio son mala energía representar también tienes otro tipo de energía porque normalmente cuando hablamos esto siempre suele haber como algo así bien como la música yo no he dicho que fuera mala pero que es extraño normalmente siempre como que lo relacionamos un poco con no sé si mala pero como porque la literatura y el cine de terror lo enfocan siempre a lo malo pero no es así hay mucha energía es maravillosa me habrían hecho algo a mí con tantos años y no me han hecho nunca nada es que lo he desconocido también por eso es que he ser es que te falta el micro para hablar es que a mí me da la impresión que a veces lo relacionamos con una energía un poco oscura cuando hablamos de estos temas pero creo que no es así siempre no que tenemos otro otro tipo de energía también es por el miedo de no saber claro es lo que ha dicho el cine de terror bueno todo un poco los humanos no sabemos no podemos saber entonces es una cosa que da un poco de miedo entonces la relacionamos con malo con misterio con energías no saber vamos a ponerle un poco de música vale mira hay una presentación y te ves capaz de cantar será un tema tú sí, tengo una canción de hecho una que compuse yo que se llama Power Power en inglés es en español no se usa igual la palabra como poder lo traducen así pero Power es como más fuerza que también es algo que no puedes tocar ¿no? de las cosas que hablas tú ok pues venga vamos a tu presentación Gigi esta noche nos visita la londinense Gigi McFarlane cantante e ilustradora que nos quiere mostrar sus últimos trabajos de padre alemán y madre jamaicana su relación con la música comenzó hace 7 años en Barcelona y de repente su vida se empezó a centrar en ello en Francia estuvo un tiempo como cantante en un programa de televisión pero añoraba a Barcelona y decidió volver para seguir viviendo y viajando con su música una mujer orquesta a la que puedes ver actuando en solitario o bien con su banda Gigi McFarlane hoy en Toni Rovira y tú aquí está su último trabajo Power 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 You're giving me the black the white the lead the right the side the side the gold the spark tonight you give a day the light that gave me strength to know the world is always on my side you know you've caught me and I will give in because you've blended the head and of course you went out you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 now we're so hiding so hiding you're giving me the bounce the fire the world's desire to take my wings and fly up to the sky you take me to the moon and beg you tell me that you swing with me until the end of time you take my control and I lose my mind and soul you take my body and now you turn it into oh now you turn it into you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 now we're so so you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 now we're so 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 oh yes 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 you're giving me the bounce the fire the world's desire to take my wings to fly to the sky you take me to the moon and beg you tell me that you swing with me until the end of time you take my control oh yes oh yes and I lose my mind and soul now my mind and soul and you take my body and now you turn it into now oh now you turn it into you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 now we're so hard hard so hard hard you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 y Now we're so hide, hide, hide So hide, hide, hide Ooh yeah Ooh yeah Ooh yeah Oh yeah You're giving me the bounce, the fire The world's desire to take My wings will fly up to the sky Vamos a la publicidad y regresamos en un momento, ahora mismo Rock and roll, baby Shake it To down in Louisiana, back in New Orleans Back among the mugglin' in the river greens There stood an old cabin made of air for wood Well, here's a country boy named Johnny B. Goode Who never could learn to read and write so wet But he could play the guitar like a ring in a bed Go, go Go Johnny, go, go, go Go Tony, go, go, go Go Tony, go, go, go Go Tony, go, go, yeah Oh yeah Tony be good All right Shake it, mama Nos vamos a trasladar al teatro para ver a Luis Pardo Ahí está I am going to score the author by diario jantira All right Then we'll be with the doctor All right Here we go L ile Sincronización Andrea Oroz 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 Otro malabarista. Vamos a decir adiós a los amigos que nos siguen en Cataluña, pero seguimos para toda España y América a través de TVCAD. Buenas noches. A ver, a ver, a ver. ¡Venga! Ahora, ¿tú?